¡Suscríbete al canal! En Ciudad de México se cayeron muchos edificios y mucha gente afectada Voy a estar aquí con la moto con mi novio si necesitan ayuda por alguna zona Se juntó bastante gente, hay bastantes personas ayudando Pero igual se sigue necesitando mucho, hay muchos edificios que se cayeron La verdad estoy conmocionada con lo que vi, o sea, ver ropa, zapatos de personas que están atrapadas ahí Que no pueden salir Todos los que están en México y que puedan ayudar y que puedan mandar lo que más necesitan Luces, se está haciendo de noche y hay gente atrapada en escombros Hay que sacar muchas palas, picos para poder picar y sacar los escombros Por favor, todos los que puedan venir a ayudar cerca del Parque México Ro Estamos necesitando ayuda, así que por favor cuento con ustedes y difundan el mensaje Hola, quiero mandarles un mensaje, mire, vengo de ayudar a sacar escombros aquí cerca del Parque México Y se están necesitando palas, muchas palas, luces, medicamentos, todo lo que tengan para que vengan a ayudar Porque la verdad, aquí el grupo recolectando todas las cosas para ayudar Siguen llegando cosas Ayudándose Ayudando Todos juntos Todos juntos Estamos aquí en el Hospital Joko Están juntando medicamentos también Si quieren traer Y tienen motos mejor Hacen falta motos Estamos ayudando Pero si saben de gente con moto Necesitamos que colaboren y que se unan ¿Dónde estamos? En Colonia Campeche Le voy a pasar todas las cosas Que se están necesitando en este lugar A ver si pueden enviar Ahora les mando las imágenes Estamos aquí en la UNAM En el estadio Están necesitando medicamentos Todos los que puedan traer medicamentos Están necesitando medicamentos en Tapan y Zapata, vinimos acá a otro centro de acopio y nos están enviando para allá para que sepan y les paso la info aquí estamos con mi amorcito en el break después de mucho trabajo ayudar mucho gracias a dios que podemos ayudar así que sigan compartiendo toda la info que voy pasándoles no, pues los estiran no, pues los estiran ángeles del Pedregal se encuentran estos niños que nadie los ha dicho es Diego Velázquez Airet Michel Karen Valentina Cintia Vázquez Valentina Rull Roberto Espejel estos niños están en el